En vista de que el presente mundial de Fórmula 1 ha perdido prácticamente todos sus alicientes y solamente cabe esperar a que Luis Hamilton cante la lirón, pues nos hemos planteado por qué no adelantar la Fórmula 1 que nos viene, es decir, qué hay de nuevo en esa temporada de 2016. Una temporada que será más amplia porque se van a incrementar el número de grandes premios, se pasa de 19 a 21, se recupera el Gran Premio de Alemania y también el Gran Premio de Europa que tradicionalmente se celebraba en Valencia y que ahora se va a celebrar en la capital azerbaiyana de Bakú. Esto va a traer consecuencias, consecuencias negativas, por ejemplo, para equipos como McLaren Honda. ¿Por qué? Porque desaparecen los entrenamientos durante la temporada y también se acorta la pretemporada, se pasa de 12 sesiones a 8 entrenamientos, es decir, que desaparece Jerez y también desaparece Bahrein. 8 entrenamientos que se van a disputar, que se van a celebrar solamente en el circuito catalán de Momelo, así que McLaren Honda en caso de tener también el año que viene problemas, pues tendrá menos capacidad de reacción. Eso en cuanto a las pruebas, pero habrá novedades, esperemos de equipos. Está pendiente Lotus, a ver qué hace, porque está prácticamente en concurso de acreedores. Ya veremos si Renault se atreve a comprarlo y a volver de nuevo a la Fórmula 1. Aparece como escudería, pero desaparece como motorista. ¿Por qué? Porque Red Bull, la escudería cuatro veces campeona del mundo, todavía está buscando motor. Mercedes le ha dicho que nada y dependen de Ferrari de que les deje ese motor para poder seguir en la Fórmula 1. Y por cierto, una última noticia, una buena noticia para los aficionados de la Fórmula 1 y es que la Fórmula 1, los coches, los monoplazas, volverán a sonar como tienen que sonar. La FIA ha permitido a los equipos a que vuelvan a rediseñar los tubos de escape para que los coches vuelvan a sonar a lo que tienen que sonar, a carreras. Fórmula 1